¡Mamá! Me siento también cerca de ella, al respirar su perfume, mamá flora. Algunos días ella es unibida, deslumbra, tengo un bonito vestido y sus vintientes en las orejas, mamá bramila. Algunos días está triste, se apaga, el mundo es gris, me hago pequeño y duelo, mamá nublada. Algunos días ella trabaja, no hay que molestarla, se encierra en su despacho, escribe, calcula, piensa, mamá bramila. Algunos días ella está enfadada, sus ojos manzan, relapa, me gustaría meternos bajo tierra como un pez, una pequeña lúpida, mamá bramila. Algunos días ella está libre, llena de risas y tonterías, vamos de pili, nos escondemos, nos disfrazamos, mamá sorprende. Algunos días es un tornado, ráfaga de viento, melena el viento, son muchas las cosas por hacer, no hay tierra, vale, mamá, corriente de aire. Algunos días ella es dulce, cocina pasteles y compra bolosinas que devoramos al distante, mamá bolosín. Algunos días ella es música, canta sobre el volumen, bailamos en el salón, nos casas una fiesta, mamá canción. Algunos días ella es ausente, en la escuela hago con mis amigos, en casa me aburro, falta alguien en mi vida, mamá silencio. Pero cuando vuelve, ¿qué fiesta? Tengo tanto que contarle, ella se ríe y se sacude la cabeza, es la más bonita, mi mamita que yo. Gracias.